¡Largaron el premio Juan Biabo! Trata de hacer la volantilación rápidamente por el centro de la pista. El 7, bienvenida mía, estira dos cuerpos de ventaja sobre el 6, se viene arrimando por el centro de la pista al tercer lugar abierta, el 8, la licha. Cuarta colocación viene corriendo por dentro del 3, Bess Antonio. A la quinta ubicación por dentro del 2, Calatea. Desde el fondo viene corriendo el 5, Joy Rodesia. Van a pasar ya la señal de marcatoria de los 1000 metros. Se viene variante siempre como a puntero el 7, bienvenida mía. Marca el camino, dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 8, la licha. A la tercera ubicación lo viene haciendo por dentro del 6, Mólica. Cuarta ubicación por el centro de la pista, gana 3 en el 4, Unique Eclipse. Quinta colocación para el 5, Joy Rodesia. Enfrenta la señal de los 600, ya están en el tiro, derecho final. Cada más puntero el 7, bienvenida mía. Marca el camino en su busca por dentro del 6, Mólica. Viene ganando a tenerlo rápidamente abierto el 8, la licha por dentro. Se viene filtrando del fondo el 2, Calatea, junto al número 5, Joy Rodesia. Descuentan las competidoras. Los últimos 400 metros, Párdico va a ver lucha la ventana. El 2, Calatea, tira el pescueso de ventaja sobre el 5, Joy Rodesia, que por dentro va resueltamente en busca la vanguardia. A cuatro cuerpos, viene atropiando el 4. Últimos 150 metros, Párdico lucha en cabeza, cabeza. El 2 con el 5, el 5 con el 2, a varios cuerpos. El 3, 50 metros, finales, continúa la lucha en la delantera. Abierta domina el 2, Calatea. Pequeña ventaja sobre el 5, Joy Rodesia. Es cruzaron el disco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.